Y acá tenemos nuestra camper van, la vamos a filmar ya casi de último día porque mañana tenemos que entregarla. Este es uno de los accesos. Allí se maneja por el lado derecho como es en Nueva Zelanda y en muchos países asiáticos. Al principio nos costó, hoy en acá somos súper duchos en el tema. Aquí está el baño. Y por la parte de atrás tenemos a Cucu, que está terminando de arreglar la habitación. Muchos compartimientos y estamos en un en un Holiday Park donde nos hemos quedado esta noche para poder conectarnos a la electricidad y tener donde botar el agua sucia y cargar agua limpia.